Ya era hora de que este hype se expulsara de mi cuerpo ¡Muy buenas popolitas y popolitas! Por fin ha llegado el momento, ha llegado el momento más esperado del año Por lo menos por mí, ¿vale? Aparte de ser de la Switch, claramente Y es que por fin ha salido Aún las dos, ¿vale? Ya subí en su momento la demo Me sabió a poco, ¿vale? Pero también parecía muy espeluznante Y todo el mundo me está diciendo que es mucho más bestia que Aún las uno Y estoy muy nerviosa, ¿vale? Tengo muchísimas ganas de jugar, pero no tengo ganas Porque me están diciendo que es muy bestia Ya sabéis cómo soy yo con los sustillos, pero bueno Pero antes de comenzar, ¿vale? Quiero recordaros que ya lo he dicho por Twitter Pero es que mañana voy a hacer un directo a las seis y media de la tarde Hora española, ¿vale? Y va a venir una amiga conmigo Que también es muy cagona con los vídeos de terror O sea, bueno, con los juegos de terror Así que a ver qué tal nos lo pasamos mañana Y ahora sí comenzamos Que tengo demasiado hype Normal, ¿verdad? ¡Uh! Espérate Normal, difícil, pesadillo y demente Flipa la vida, ¿no? Contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico Verás que no van a salir a churras de los gemelos Como en el aula pasado Lenguaje vulgar Que lo disfrutes, ya está Bueno, sigamos Le he dado a continuar, ¿no? Sí, ahora vale Lin Lengerman Es una periodista de investigación Que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada Puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles En las zonas rurales de Arizona Eres Blake Lengerman Su marido, ayudante y cámara Grábalo todo No soy guerreros Así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto Corriendo Escondiéndote O muriendo ¡Dios! Qué nervios, tío Y cuando llamen para rendir cuentas ante el padre Defender sus cielos derramando la sangre del cordero con ojos de araña al enemigo No me jodas que me han metido cosas de religión en este ola Blake, por favor ¿Dónde estás? Dios Estoy muy peada Qué nervios No me tiene un nicochero Tomante No, no, no Vosotros para acá Ya tenemos la cámara Ay, coño, ¿cómo es esto? No ha pasado nada, solo ha sido una turbulencia Un poco paisaje como puedas Ah, ya me puedo mover, vale Este no quiere dar más idea, este no quiere dar más idea Hola Mi madre ¿Como qué? Barefoot, pregnant and alone On a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest Uy, ya están pasando por esta estrella Hostia, ahora han perdido el motor No me jodas Uy, mi mujer Que se mata Joder Vamos a tener que buscar a la mujer, seguramente O en las dos Uy Dios Vale, entonces tenemos el caso de que una mujer embarazada ha sido asesinada, ¿vale? Está estrangulada Y solo se ha... Este es el colegio que vimos en la demo No me jodas Es un colegio religioso, eso siempre da más rollo, tío ¿Cómo se hace? No tengo la cámara, no tengo ahora nada, tío Ay Que yo me asusto muy rápido ¿Qué? ¿Hay algo? ¿Esto qué? ¿Una chiquilla? ¡Ofu, macho! Ay, ya se están escuchando ruidos, tío ¡Uy! Un sueño Parece normal, ¿no? Ja, 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 ja Ay, la vida Oye No puedo correr, no sé por qué no puedo correr Porque no sé... Es que me pregunto por qué carajo estoy en un colegio con esta música de fondo Esto me suena, es que me suena porque lo vimos en la demo, tío Se me va a abrir algo Se me va a abrir algo Ay, ¿qué era esto? Ah, un extinto ¿Pudís dejarme de poner esta música, por favor? Qué casualidad que tenemos que entrar al sitio que está más oscuro de aquí Un fiso Está súper bien hecho, tío No me ha asustado tanto, eh, hace un poquito Me voy Ay, esto sí me asusta Esto qué es, cojones, me resplandó Uy, la niña, la madre que la parió Esa sería Jessica o algo No sé Y ahora estamos en el... Ah, vale, era como una especie de ilusión No sé No sé Esa sería risa Esa es la de la de la... Esa es la de la... Vale, 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 vale oré Estamos en el helicóptero que nos hemos estrellado, vale Ah, ahí está la cámara Guay Y mi mujer Es que vamos a tener que buscarla Lynn, creo que se llamaba Joder Está para ver a tu objetivo Ah, revisar las grabaciones Encuentra a Lynn Vale, historia de Doña María Joder, esto es Mostrar por fecha Mayúscula, vale Siguiente No puedo hacer nada claramente Ok Vale, pues nos quitamos de aquí, ¿no? Vale, encuentra a Lynn Vale, sí tenemos que hacer eso Por ahora creo que podemos ver No, no va a hacer nada tampoco ¿Me he matado? ¿Ya me he matado? Por favor Es que no veo bien Tenemos que encontrar a Lynn Vamos por aquí Para sortear un agujero Pursa espacio mientras te mueves hacia adelante Vale Vamos, para saltar de toda la vida ¿Cómo que sortear un agujero? ¿Y ahora? Ah, vale, para acá Lynn Para acceder a una cornisa Avanza, avanza Hacia ella Vale Para moverte a la cornisa De la izquierda, de la derecha No me jodas Tío Oye, ahora ponen borroso todo eso ¿Habéis visto? Si no le meto zoom No se ve bien Control Vale Ya está Ok Maldita cámara Mira lo que está haciendo, tío Hey Lynn ¿Cómo está de batería? Todavía queda Si tienes la cámara levantada Los elementos importantes se grabarán automáticamente Clic para continuar Si el símbolo de red que está parpadeando Eso significa que estás apuntando correctamente hacia el evento A grabar Para capturar el momento Apunta al evento Hasta que se llene el círculo robo Wow Ya está Vale, vídeo grabado Revisa los vídeos grabados Para obtener más información Sobre los acontecimientos O tus objetivos Vale Vamos a mirar Esto no No importa Encuentro a Lynn Es lo único que me importa Vale Este No sé Voy a ver Quiero verlo Por favor No estaba allí Cada vez No estaba allí 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 O que se la haya llevado Algún depravado También Me cago en la vida Mujer Mujer ¿Dónde estás? ¿Estás guardando? ¿Va a pasar algo ahí? ¡Ay, carajo! Mira dónde estás ¡Ah, no! Eso lo ha hecho a alguien Pero este ¿Se mueve? ¡Ay, la batería Maldito Voy a tener que ir para allá ¿Verdad? ¡Hola! Grábalo Grábalo Que me cae sin batería Tío Grábalo ya Qué maldito Mira O sea No tiene O sea Mira la cuenca Tío No tiene nada Vale, ya se ha grabado Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que dice Ahora de esto Por favor El piloto Ah, a ver El piloto Eso Ah, que está despellejado No lo veo, tío Bueno, no tengo que salir por ahí, ¿no? Venga, viva la vida ¡Ay! ¡No! Recargar Ah, vale ¿Tienes pila? Uf ¿Es que es una cueva? No, no Ah, no Vale Mantén izquierda Para mirar hacia atrás No quiero ¡Alt! ¡Ah! Mira, mira, mira Pues mira para atrás, tío ¡Oh, no! Han metido ese modo Eso da mucho caca aquí, tío Venga, vámonos para adelante Yolo Ya está Como decíamos en el primero Que eso es lo que mola ¿A que sí? Mira, esto ¡Uh! Me va a salir algo Esto no puedo evitar Tener la cara de Me pasa algo Porque va a salir algo ¿Qué es lo que está grabando? Un pueblo Gracias a Dios ¿Dónde? Ah, vale Es verdad Vale, esto sí es del Esto sí es de De la demo Es más Aquí creo recordar Que llamábamos a la puerta Y no ha pasado nada No se abre Vale De esto me acuerdo Pero estoy igualmente cagado ¿Vale? Estoy cagada Ah, ya me acuerdo Entonces nos van a destrozar Los huevos Aquí también, ¿no? ¿Eh? Hola No me acuerdo, tío Ya ¡Ay! Que es verdad ¡Es verdad! Yo sabía que en alguna puerta De esta me iba a nadar Y en una había que entrar Porque había pilas Me acuerdo Terce quieto Para echar un vistazo Esto, vale Por aquí había algo Creo Ah, no Oh Madre mía En esta creo que sí que era Lo que podíamos entrar Que por ahí En una había una señona O un señor por ahí tirado también ¡Ah! Allí hay un señor ¡Un señor! ¡Uy! Aquí otro La madre que me parió Esto no estaba creo yo En la demo No sé ¡Uy! Yolo Yolo Y he tomado por culo ¿Qué? ¿Esto qué es? Al Gravalo Coño Ya Esto es que una hartada Tiene de No me grite Maldito tío No No me queda batería No me queda Fucking batería ¿Qué hay ahí tío? ¿Qué es el Ocultarse? Ah, aquí Vale No sé No sé dónde mierda Tengo que ir Tío Ay que tengo un poco Tío Tengo un poco De mierda Ah No sé si tenía que abrir Creo que era esto Salía Vale Vale Es que me acuerdo Porque esto Todo esta parte Era de la ¿Qué estás haciendo? ¿What? ¿Qué no veo? Bueno, bueno Yo lo voy a dejar Hoy por aquí Vale Ya Bastante tensión Tengo Estamos viendo Un poco Cómo ha cambiado Ese principio Vale Que empezamos Como si fuera la demo Y ahora se está cambiando Ahora está haciendo Otra cosilla Que me está dando A mi gusto Rebruco Pero como ya dije antes Vuelvo a repetir Mañana hay directo A las seis y media de la tarde A la hora española También va a venir una amiga Nos ha salido bien el canal Ya sabréis quién es ¿Vale? Así que os espero Todo el mundo Por allí Que yo lo he dejado En un momento La verdad es que Muy tenso Y tengo ganas de jugarlo ¿Vale? Me voy a reservar Solo por vosotros Así que como siempre Pues abajo en la descripción Tenéis todas mis redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Muay!